La teoría, ustedes recordarán, no lo van a creer esto, miren lo que voy a traer a colación. El atentado a uno de los papas más querido y sin lugar a duda, el más popular a la altura del actual Papa Francisco, me refiero a Juan Pablo II. Sí, claro. Por supuesto, estuvo en nuestro país, que aquí le hicieron una canción que fue un himno que sonó durante un año, y multitudes de gente que se desmayó ante su presencia y todo lo vamos. Tenemos el momento mismo cuando él, andando frente en la Plaza San Pedro, ante la Basílica misma, donde está la Capilla Sictina, viene este hombre, quien se denomina a sí mismo como un terrorista de origen turco, y le dispara. Atención, miren. Perdóname, me estoy queriendo decir que este atentado tendría que ver con lo que vamos a conversar, porque durante muchos años se va a entender que esto fue casi una cosa de querer asesinar a un líder como un líder político. Sí, es que lo que tú dices es verdad, pero aquí te vas a dar cuenta cuál es el giro de esta situación. Había una causal. Había una causal, donde en realidad esta es la causa, y la consecuencia sería la niña. Es bien impactante la imagen que acabamos de revisar, y yo sé que es emblemática de los atentados más populares y más sufridos seguramente de la población, pero al recordarla, la verdad que igual es súper potente, como corren inmediatamente a poder darle auxilio al Papa Juan Pablo II. Bueno, ahí nació el Papa Móvil, ahí nació el Papa Juan Pablo II, que viene él en el fondo esta como vitrina. Cubierto, claro. Cubierto, claro. Cubierto, claro. 13 de mayo de 1981, el Papa, un Papa cercano, Tremendo. Que estiraba la mano, digamos, para tocar la mano de sus fieles. De repente, en medio de la multitud, en donde es imposible tener un control absoluto respecto a la gran cantidad de hordas de personas que querían sentirse bendecidas con la imagen del sumo pontífice, saca una pistola de la nada, dispara varias veces, y varios de esos tiros llegan a impactar el cuerpo del gran y primer líder de la Iglesia Católica. Eso fue en 1981. Dime tú cuál es la conexión con el caso policial Emanuela Orlandi, porque hasta acá para mí son dos situaciones totalmente diferentes. Sí, es verdad eso. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en 1981, ¿cierto? Donde a él lo meten preso, donde finalmente le dan el indulto presidencial, el año 2000, lo extraditan, obviamente, a su país de origen, Turquía. El Papa lo perdona, tiene una conversación con él. El Papa lo acuerda, es una famosa entrevista, ¿cierto? Sí. Y finalmente él sale de prisión por otros crímenes en su país de origen, el año 2006. Es una persona convertida y todo lo demás. Ok, año 81, esta muchacha, en donde todavía hacía mucho ruido, oye, pucha, cómo no mató al Papa, realmente él quería un llamado a atención, pedía justicia de la ultraderecha de Turquía, como una especie de lobo solitario, que tenía toda una representación detrás, en fin. Ok, año 81. En 1983 desaparece Emanuela Ortini. Orlando. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que a los pocos días de su desaparición comienzan a hacer llamados telefónicos a la policía y supuestamente también a ciertos estados papales, en donde exigen la liberación de este terrorista que atentó contra la vida del sumo pontífice. Y si no, van, obviamente, a atentar, por su parte, con la vida de esta muchacha secuestrada. O sea, primera teoría, es porque estas llamadas existieron, es que esta muchacha habría desaparecido, porque era una medida de presión de parte de los terroristas, para que sacaran de la cárcel a este hombre que atentó con la vida de Juan Pablo II, para ellos, a cambio, devolver a esta muchacha de 15 años, que secuestraron tres años después, ¿cierto? Dos años después, en realidad, como una especie de trueque con ella. Pero en ese caso, ¿por qué habría sido ella la elegida para ser secuestrada? Una vez más, porque habían vínculos, porque su padre trabajaba al interior del Vaticano, ya había una representación, o simplemente podría no haber habido vínculo alguno, era cambiar la vida de un civil por un terrorista. Es como, claro, le hago daño a uno de los tuyos. Pero el terrorista, ¿no ha esperado años un terrorista para metastarlo todo? No, pero además, además... Pero sucede, ¿eh? Sí, hay intercambios de espías y todo. Sí, hay intercambios y se ha hecho, pero Carla tiene un elemento bien importante, porque, de alguna manera, el atentado al Papa está dentro de la dinámica de lo simbólico. Claro, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, evidentemente, todo lo que se genera en torno a este atentado y a las represalias, estaría también dentro de lo simbólico, y en eso yo estoy completamente de acuerdo con la Carla. O sea, tú eliges a alguien que simbólicamente establezca una vinculación que sea un símil. Alguien que sea representativo. Claro, que sea representativo de esto. Por último, me decís que la hija de 15 años tenía la información que conocía al padre por trabajar ahí, pero tampoco la tiene. Exacto, pero además, además, lo que quiero decir es que... No hay cambio de información por información. Exacto, Alfredo, y además estamos hablando de un gallo que, si bien yo estoy de acuerdo, es un tipo importante, probablemente puede que haya manejado información precisa y puntual del Banco Vaticano, que no es menor, porque se sabe que ahí hay, no solamente plata, sino que hay negocios bien particulares y ahí se maneja información bien delicada. Pero no tiene nada que ver con este lobo solitario, no tiene nada que ver con los movimientos de extrema derecha turcán, no tiene nada que ver con otras cosas de las que estamos hablando. Y ahí yo insisto, lo que plantea Carla es cierto, el tema simbólico no es menor, porque justamente todo esto está revertido, por lo menos esta teoría, de simbolismo. Y ahí es donde se me cae, Juan Andrés. Bueno, puedo decir que tienes razón, porque después de mucho investigar, diciendo que como ustedes vieron el titular que mostramos, y nosotros vamos a desgranar las cuatro teorías, esta, que fue la primera, la verdad es que se cae porque las investigaciones dieron acuso, dijeron, wow, a falta de mayores pistas, esta llamada debe ser real, nadie puede estar bromeando, juntando dos hechos tremendamente polémicos, ¿cierto? Como dice historia de sexo, exorcista, fantasma y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que finalmente se hacen las investigaciones y no logran hacer vínculo de prueba concluyente y las insistencias de extorsión para hacer un intercambio de una supuesta chica secuestrada por la vida del terrorista no siguió a más. Por lo tanto, se estableció como la primera teoría, pero el tiempo, te da la razón, Jaime, no sería real, no habría vínculo algún. ¿Ok? Ya, ya. Perfecto. Entramos en la escalada de horrores. Segunda teoría. Aquí te pasaste porque aquí te das cuenta cuáles son a veces, a ratos, los amigos del Vaticano. Enrico de Pedis. ¿Quién es Enrico de Pedis? Es el jefe máximo, el hombre que está en pantalla, la mano derecha, el líder absoluto, el guaripola, de uno de los grupos mafiosos más bravos de Italia, de esta banda conocido de la Magliana, con amplios vínculos, lazos de amistad y negocios comunes probados con el Vaticano. Bueno, acuérdense que el Vaticano se le ha muchas veces enrostrado que, como un Estado y que tiene un banco, cosa que varios papas, ya, aquí nos vamos a meter con el Papa Juan Pablo I, que quiso cerrar el banco. Exactamente. Que era un Papa que todavía decían, por fin va a poner orden. ¿Y cómo murió? 33 días murió. Asesinado. Ha asesinado, pero misteriosamente no saben lo que le pasó. Y lo único que dijo, ¿saben qué? Nosotros somos gente de espiritual. ¿Y qué es un banco? Un banco es que le pone valor al dinero y explota a la gente y le quita las cosas y no puede pagar. Me cierra en el banco. ¿Qué? Dijo, me cierra en el banco. Ya. Un mes duró. Se murió. Y misteriosamente se acabó. Ok. Algunos negocios del Vaticano están con Beretta, que es la marca de pistola, de armas de fuego. Sí, sí. Qué ojo. Uno podría decir que eso es un instrumento legal. O sea, no son ilegales armas de fuego. Pero, compadre, un poquito de moral. Dime, ¿tú qué tiene que ver un crucifijo con un arma de fuego? Exacto. O sea, si vaya a poner plata donde quiera, porque tiene plata en muchos negocios, no sé, ponen lo que quieras, en la pilazole, en pomayre. Pero no pongas ahí en pistola, que nada tiene que ver con lo que propietan que tú ves, que son instrumentos para matar. Sin lugar a dudas, y por eso saben lo que hacen. Y no es nada nuevo tampoco. O sea, igual se ha sabido de ciertos casos de obispos que están ligados y unidos con narcotraficantes, que tienen relación ahí, que les construyen sus familias. Sí, tienen todas las cosas. Y no se sabe. O sea, basta con ver la serie de Pablo Escobar y ver todos los vínculos que vienen con la iglesia. Yo creo, y sobre todo para la gente que de repente nos ve y que tiene una marcada fe, entender que la institución es humana y funciona con, lamentablemente, las perversiones o las... Las mismas capacidades. Claro, pero las mismas capacidades del bien y el mal. La institución eclesiástica se corrompe porque es humana. Distinto es, como hace un rato hablaba Carla, la fe. La fe es otra cosa, la espiritualidad es otra cosa y en ese sentido uno obviamente respeta todas las creencias y todo. Pero es que da lata, ¿sabes qué pasa, Jaime? Que da lata cuando la gente te dice, no, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, yo no creo en la divinidad, porque la iglesia, los abusos... No, pues la iglesia... ¿Por qué eres tú que vas de la mano? Yo estuve en el Vaticano y considero que es una de las peores experiencias que tuve. Pero es un lugar horrible para estar, sobre todo por la divinidad, como se trata la gente, pero se supone que es la casa de Dios. Pero es que no es la casa de Dios. Pero por eso te digo, entonces, no es un lugar agradable en el cual tú vas a sentirte a gusto, sobre todo cuando tenís mucha fe, el caso de mi familia, mi madre, que su sueño era estar en el Vaticano y terminó siendo la peor pesadilla que pudo haber. Claro, pero es que, fíjate lo que estás diciendo, no es la casa de Dios. O sea, a ver, si nos vamos en función de la historia propiamente tal, una es la casa de Dios un establo. Nació ahí. O sea, por favor, la casa de Dios. Justamente lo que se está estableciendo es la idea de que Dios, que tú eres una persona creyente, la espiritualidad está en ti, está omnipresente, tú puedes acceder a él en cualquier lugar, de cualquier manera. Ya, pues, pero es que no, porque son instancias súper humanas. Lo que yo creo es que son representaciones que justamente están en el Vaticano, que son simbólicas, por cierto, y que son lugares de recogimiento, que así la gente los ve. Sí, claro. Y otros lo ven como un centro, un lugar turístico, que es un paradero obligatorio. Absolutamente. Y ya está. Por supuesto. Y recordemos que hay cuerdas buenas y re buenas. Sí, por favor. Sí, por favor. Santos, milagreros y demás. Voy a jugar a todos por uno. Bueno, sigamos con la teoría número dos. Esto, ¿qué pasa? A ver. El señor Enrico de Peix. Sí. O sea, mafioso, ya no queda ninguna duda. Ojo, se le acusó, más nunca se le pudo probar, por lo tanto este hombre no conoció realmente la prisión. De una cantidad de una lista larga de atrocidades, de crímenes, mandó a matar. A este buenoide. Este hombre bueno, que es amigo de los curas, digamos, mandó a gente a dormir con los peces, con cemento, digamos, en los zapas. Ya, la hizo todo. Todo lo que usted ve en las películas del padrino y demás. Ahí está. Este hombre, digamos, en la vida real hizo todo aquello. El 2 de febrero del año 1990 muere este santo. Y fíjense que el cardenal Poletti, en aquel entonces el cardenal directamente desde la casa, representante de la religión, digamos, con más adepto en el mundo entero, le permite, y aquí tú te das cuenta, bueno, cómo se arreglan los bigotes, como caso excepcional que este hombre, que no es un hombre con los hábitos religiosos, es un civil, ¿cierto? Permitir que su entierro sea en los zaposentos del suelo del Vaticano. Hicieron una excepción, dijeron, me abren un hoyo acá en el suelo de esta cúpula que es donde vive Dios y me enterran a este caballero por todos los aposentos. Un gallo que compró, comprobadamente, asesino, degenerado, mafioso. O sea, un gallo comprobadamente mafioso, de la cosa nostra, digamos, y el Vaticano lo protege. Hasta el día de hoy. Son sus huesos considerados, no te digo santos, están enterrados, digamos, dentro de la Basílica de San Pedro. Hay vínculos con los naves. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Emanuela? Claro. Se murió el hombre, todo el mundo decía, así como el Vaticano, ya, ocho cagazos, ya, me andan a enterrar a esta gente acá. Ahí donde están, cuántos santos, cuánta gente bendita, ¿cierto? Donde está Santa Bernadita, donde estaban así como los niños pastores de la Virgen de Lourdes, así, pero todo, y entierran también a este capo de la mafia. Bueno, cosas de la iglesia. Ok, hasta ahí todo bien. Hasta que de repente, todos de repente empiezan a refrescar el caso de la desaparición de Emanuela. Uy, han pasado varios años, ya van siete años, y de repente nadie ha sabido nada de ello. Todavía aparecen pistas falsas y todo lo demás. Suena el teléfono del programa de televisión y habla la novia del mafioso para confesar. ¡Guau! Ya, atención, agárrense acá porque esto se pone gay. Ojo, porque esto es uno que tiene harto asidero. Y sin embargo, no sé cómo lo puedo juntar con quien han encontrado los huesos en la enunciatura. ¿Quién llama? Año 2012, posteriormente, Sabrina Minardi, amante y una de las preferidas, ¿cierto? Queridas del este capogafós mafioso Enrico de Pérez. Llamó al programa televisivo, ¿quién ha visto? Si se llamaba. Y ella dice, ojo, miren en la tumba de de Pérez, que está enterrado, obviamente, en este sagrado edificio. Como un santo. Y averiguarán el favor que le hizo al cardenal Oleti. Todo al parecer dicen que van a encontrar pistas de dónde podría estar esta muchacha desaparecida desde 15 años que ella tenía, ya varios años que han pasado. La exnovia, lo leo directamente del informe, asegura que, ¿cierto? Orlandi, ni más ni menos que este hombre, o sea, esta chica, ¿qué es lo que ocurrió con ella? Había sido secuestrada por el mafioso. La niña. La niña. Por un escándalo de corrupción que involucraba al padre de la misma, que era guardia de seguridad y que estaba todo cludido porque este funcionario cuidaba parte de los bancos, las arcas, donde están los chicos de contaduría y todo. Aquí me empieza a hacer más sentido. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Y que supuestamente habrían, y aquí se pone heavy, algunos datos que sabía el papá de Manuela, que habían pagado, deudas no, que no se habían cancelado a la mafia del Banco Ambrosiano un año antes. Deuda que el banco tenía con la mafia y donde tenía la plata el Vaticano. Y entonces este hombre habría sabido y entonces él decía, oye, yo voy a levantar esto, no puede ser, un escándalo, yo soy creyente, hasta saber tú, o tal, estoy coludido. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Por eso lo enterraron ahí, es porque le dijeron, oye, necesitamos que alguien se haga cargo de esto, pero ya, nosotros somos abusadores, ya perdón, en realidad, nosotros a veces hacemos cosas malas, pero no matamos a nadie, hasta que yo me acuerdo. Sí, pero tenemos amigos de la mafia, esto lo matan a cada rato. Y habrían llamado a este caballero quien habría secuestrado a la pequeña. Atención, la mujer, la persona que llama, que era comprobadamente una de las novias más queridas de este mafioso, dice, yo no sé, porque yo participé en ese secuestro, porque yo la tomé del brazo y yo la metí al auto. Ella comienza a confesar, ella la cuenta, y también dice, ya hay otra persona involucrada, y sobre la misma, después se sabe, y llama a un fotógrafo, que también ha sido apuntado con el dedo como asesino, y él dice, efectivamente, su nombre es Marco Asseti, confesó en el año 2013, un año después, que él, obviamente, por orden de este mafioso, y que reconoce que su novia participó, habrían secuestrado y asesinado a esta muchacha para callar a este guardia. Y quien pidió este asesinato, la iglesia. Y a quien se lo pidió, a su gran amigo, el mafioso, que como premio, al momento de su muerte, lo enterraron como lo más sagrado que hay. Así como quien dice, aquí enterramos a San Benito, al padre Pío, y a este mafioso, si care, palo. Podría ser igual. A mí esto me hace sentido. Sí, a mí también. A mí esto me hace harto sentido. O sea, está dentro de cómo funcionan las vendetas de la mafia, lamentablemente. ¿Cuál es el problema? Está... A ver, pero... ¿Cuál es el problema? A ver, hay problema acá, porque acá está todo bien hilado. Está bien armadito. Hay algo que era un caja, el bueno. Porque, si bien está todo hilado, y hay dos personas con pesa, que calzan, que se les prueba... No, pero además, es coherente. Es coherente. Súper coherente. Es coherente. Es que fueron a ver la tumba del mafioso y no encontraron nada. Bueno, estamos hablando de este caso policial, que la verdad ha sido un verdadero enigma. Incluso involucra a mafia italiana, vaticano. Hallazgo del ocuestro del Vaticano revive la desaparición de Manuela Orlandi. Manuela Orlandi, que hace 35 años tenía 15 años de edad, hija de un funcionario del Vaticano, de un agente que, de hecho, se preocupaba de la seguridad del dinero, de algunos bienes. Y, de la noche a la mañana, luego de unas clases de flauta traversa, a la cual ella iba, a la cual asistía, desde ese lugar, camino a su casa, la verdad es que desapareció de un minuto a otro. Y, por supuesto, la búsqueda incesante de su familia, particularmente de su hermano, quien es el que estoy de las fichas que estamos viendo ahí en pantalla. Ha sido un enigma hasta la fecha, hasta ahora, literalmente, en estos últimos días que estamos hablando de esta noticia, a propósito de este caso. De estos huesos, de estos restos óseos que encuentran, por supuesto, humanos en el Vaticano, y que todo dice que podría ser el caso de Manuela Orlandi. Y, además, tú, al principio, Salfa, mencionabas el caso no solamente de Manuela, sino que habrían otros restos óseos que tienen que ver con, también, al parecer, otra mujer desaparecida. No sabemos si es más o menos la misma fecha, ¿no? Eso sería importantísimo saber. Muy cercana, muchacha de similaridad, con similares características, y, al parecer, todo... Ahora, ojo, ¿ah? Vamos a ver qué van a decir, porque supone que aquí hay muchas miradas objetivas frente a esto. Porque imagínate los engranajes de poder que deben estar moviéndose en estos momentos. O sea, ahora está... O sea, debe estar corriendo como un loco. Hay gente que no está durmiendo desde hace unas semanas, que están haciendo ya, muévete esto, tapa esto. El caso es que hay algo que es indesventible. Encontraron dos cadáveres al interior de una casa, que es, ni más ni menos, que es la enunciatura, que es la embajada del Vaticano, y eso va a tener que dar muchas explicaciones. Recordar a la gente que estamos en vivo, 12 con 35, tú estabas hablando de una de las teorías súper importantes. Esta es la más brada, maestra, que viene ahora. Pero dices, hay un problema. De ahí te quedas. El problema anterior, porque, ¿qué dices tú? No, te decía que me parecía que... A ver, recapitulemos un poco. De alguna forma, aparentemente este es un favor que le está haciendo la mafia al Vaticano, a la Iglesia Católica concretamente, porque el padre de Emanuel Orlandi habría manejado información respecto al Banco Vaticano en su relación con la mafia. Algo oscurillo, digamos. A ver, espérate, hasta ahí está todo andando bastante bien. Evidentemente, si es que le piden a la mafia que secuestre, porque aparentemente, aquí yo digo aparentemente, la Iglesia tiene sus manos absolutamente limpias, la historia dice todo lo contrario, la historia completa de la Iglesia Católica dice que las manos de la Iglesia, por lo menos, están muy manchadas de sangre, pero bueno, en este caso dicen, ya nos lavamos las manos con el Pilato y agarran a este gallo. Hasta ahí la historia se hace como una vendetta muy lógica, pero tú dices que algo falla, como decía la verdad. Si tú querés mantener amenazado a un tipo que tiene información privilegiada, secuestar a la niña, pero no la asesiná ahí. La mantienes con vida, manteniendo la atención con él. Te cagan la vida. Si tú la llegas a matar, finalmente te cagan la vida. El tipo se va a ver obligado a querer soltar su verdad. No, porque todavía quedan más miembros de su familia, que hay más hermano que la esposa que hay. O sea, perdón, y además te cagan la vida, te vayas a la mierda. O sea, te secuestran un hijo y te lo matan, yo creo que cualquier papá se vuelve loco. O sea, de verdad te vayas a la cresta. No, 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 no lo caes. O sea, te angustia a tal nivel. Imagínate el poder que te están manifestando. Pero es que es lo mismo que los carteles de narcotráfico. Eso mismo te iba a decir. Cuando uno se siente traicionado por el otro, no solamente lo secuestra y punto. Van y lo matan y se tienen que matar a toda la familia. Y se ensayan con toda la familia. Y se tienen que adquirirlo. Ahora, ahí sí que hay una gran diferencia. Porque a propósito de la vida de los narcos y el modo de operar que tienen ellos, ellos te tocan la puerta, literalmente. Y dejan cuerpo ahí, dejan evidencia. De hecho, ese es un aviso, ese es un llamado. Acá estamos hablando de que habían cuerpo, restos socios ya luego de 35 años, ¿no es cierto?, que han pasado, escondidos, con un secreto entre varias personas. Alguien le puso un piso encima a esos cadáveres. Alguien sabe lo que está haciendo. Claro, porque el Vaticano tiene que esconder esta situación. Eso, estamos hablando de la iglesia. Y abandonando esta última teoría, dijémonos con cosas. Hay un hecho que es indementible. Al mafioso, bajo ningún mérito, sino todo lo contrario, lo enterraron, digamos, en su más santo edificio simbólico. ¿Cuál es el problema de todo esto? A ver. Que todo calza, pero fue tan heavy que fueron a revisar, sacaron el cuerpo del hombre. Y no encontraron nada, y ahí se desplomó todo, no hubieron cómo vincular, y tampoco las personas confesas, tuvieron cómo demostrar que estuvieron ahí o que hubieran participado, lo que esto lo convirtió en algo más raro, que se estaban confesando, ya sea para distraer, para llamar la atención de manera personal. Finalmente, quedó en nada. ¿Cuál es el problema de todo esto?